Hola, ¿cómo están chicos? Me hice un nuevo video para el canal Estamos en un nuevo video Acá Tengo que hacer un dibujo para 4MG Bueno Ahora voy a hacer un dibujo No, así es Tengo que hacer un dibujo para que se sienta muy feliz Bueno, si no lo hago Ya no Se nos va a aparecer Tengo que hacer el... Tengo que hacer el dibujo Así 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 Bueno Quiero que me hagan un dibujo Bueno Bueno En el 29 de abril Se termina el concurso de almidras Bueno, igual En octubre Haremos el concurso de dibujos de Halloween Bueno De Halloweenera Bueno Y después también haremos un dibujo de navidad Y todo de un concurso Bueno, amigos Bueno Bueno Tengo que hacer un dibujo a Joaco Para... Porque Porque nos falta Pues nos falta una semana para ir al... Un día de clases Bueno 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 Ahora Voy a hacer a... 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 así y ahora el que ustedes estaban esperando, miren, era así como me hizo el dibujo Alex y el conejo, miren así, así puede quedar bien, hermoso, bien hermoso el dibujo, y también lo vamos a hacer también con el dibujo, como así, miren, así, le va a quedar muy bien al juego MG y le va a gustar mucho, le va a gustar mucho el juego porque es mi amigo, se suscribió a mi canal, bueno, yo tengo 17 suscriptores, que lo van a hacer, y yo quiero que, para que, así, y ahora, a ver, así, a ver, así, miren como lo hago así, miren, así, uy, me salí, me salí, me salí, me salí, disculpa, disculpen chicos, me salí por accidente, bueno, me salí por accidente, bueno, no importa, es que estaba haciendo un dibujo para el dibujo MG, le voy a quedar muy, súper hermoso, a ver, así, así, como bueno, a ver, así, así, a ver, tengo que hacerle esto también a la piel, parece, a ver, si puedo, no, mejor sin piel, porque le va a quedar muy mal, bueno, esto es todo chicos, esperen, también hay que decir, hay que escribir para el concurso del juego MG, y le va a gustar, para el dibujo MG, ahí le vamos a poner, para el juego MG, y el dibujo está terminado, bueno, si le va a decir, muy bien chicos, si les ha gustado este video, danos un like, danme un like, y suscríbanse a mi canal, mira como quedó el dibujo, está muy bueno, gracias por ver el video, suscríbanse a mi canal, dan like, gracias.